Hemos presentado un escrito de ampliación de nuestra querella contra Magrudis por posible delito contra la salud pública. Ahora solicitamos también que se impute tanto al administrador único como al que se presenta como gerente de la empresa por delitos de lesiones, aborto y homicidio. Además, en breve seguiremos presentando solicitudes de personación en nombre de afectados. Hay varias decenas, alrededor de 60, que nos han solicitado ya que emprendamos acciones en defensa de sus intereses para que se depuren responsabilidades penales, pero por supuesto también para exigir indemnizaciones económicas. En los próximos días iremos presentando esas nuevas peticiones de personaciones con casos que en algunos casos son extremadamente graves.